¿Qué dicen pues parceros y bienvenidos sean a un video informativo de Terraria y por favor agárrense de la silla todos aquellos usuarios de consola y de móvil porque vienen buenas noticias para ustedes. Resulta, pasa y acontece que la actualización 1.3 de Terraria está siendo llevada a cabo por un estudio aparte a los creadores de Terraria, el estudio se llama Pipeworks. Esta gente lleva trabajando en el desarrollo de la 1.3 para consola y Terraria Otherworld hace ya un tiempito. Resulta, pasa y acontece que nos habían dicho en tiempo pasado que la 1.3 para consola tanto Xbox One como Playstation 4 iba a salir en el segundo cuarto del año. Eso sería abril, mayo y junio y pues pasaron estos meses y no salió absolutamente nada como ya lo sabemos al día de hoy. Resulta que hoy han dicho que el retraso era por pulir algunos elementos de los cuales estaba incluido las invasiones, el nuevo vento lunar y un montón de cosas más que tenían que pulirle a esta versión de consolas. Resulta, entonces han dicho que se retrasa al tercer cuarto del año que sería julio, agosto o septiembre. Obviamente julio ya no, porque julio ya pasó, estamos a agosto, entonces a finales de agosto o posiblemente en septiembre, cualquier fecha de septiembre podremos estar viendo la actualización 1.3 para consolas Xbox One y Playstation 4. No se ha dicho absolutamente nada de Playstation 3 ni Xbox 360, es más creo que ahí abandonaron totalmente el proyecto porque nunca más se volvió a mencionar nada. Todo lo que han dicho, todo lo que han mostrado porque han estado haciendo unos streamings y han estado mostrando un montón de contenido ha sido para Playstation 4 y Xbox One. O sea que las consolas de anterior generación creo que se quedan sin su actualización 1.3, lo siento mucho muchachos, les va a tocar dar el salto bien sea a PC o Playstation 4 y Xbox One para disfrutar del bellísimo Moon Lord, el evento lunar, el cultista, todas las armas nuevas que trae esta actualización, el evento alienígeno de los cojones y muchas cosas más. En cuanto a los usuarios de móvil, uno de los desarrolladores dejó caer un tweet que dice, para responder a muchas de sus preguntas, la actualización de móvil va a tardar un tiempo o va a ser un tiempo después del de la consola. Se están centrando ahora mismo en el desarrollo de la 1.3 para consola, que como dicen ya está bastante pulido, ya han añadido un montón de cosas, ya han corregido un montón de errores y pues su lanzamiento va a ser en cualquier momento de agosto o septiembre. Parceros, personalmente yo creo que la actualización va a salir en septiembre, muy probablemente a finales de septiembre. Para que se hagan una idea más o menos del tiempo que se ha tardado, porque ya conocemos a esta gente que nos da una fecha, pero realmente resulta que es otra totalmente diferente. En cuanto a móvil, como han dicho que va a ser un lanzamiento después del de consola, si se supone que consola, digamos que sale en septiembre, digamos que la de móvil se mueve al cuarto cuarto del año. Si sonó raro, lo sé, pero sí, se va al Q4, que así es como lo llaman, al Q4, que sería en los meses de octubre, noviembre o diciembre. Agárrense porque muy probablemente sea para diciembre que saquen la actualización, la 1.3 para móvil. Toda esta información que les estoy dando hay que tomarla y cogerla con pinzas, porque esto lo hemos visto a través de Twitter y a través de los foros de Terraria. No hay ningún aviso oficial, no hay nada oficial. Todo se ha dicho por el Discord de Terraria y por el Twitter de los desarrolladores. En los foros oficiales de Terraria no se ha visto nada, en páginas oficiales tampoco, en Pyborg Studio tampoco, ni en el Facebook, ni en el Twitter oficial de Terraria han dicho absolutamente nada. O sea que esto hay que tomarlo con pinzas, pero que posiblemente sea realmente la fecha, ya que los que hablan en Twitter y en el Discord son los mismos desarrolladores de Terraria. Que por cierto, están muy contentos ya con lo que se lleva, han extremado bastante, no habían dicho fechas porque se prohibía decir una fecha, pero ahora nos han dicho. Ahora mismo sale en el Q3, se han hasta disculpado, han dicho que saben que han tomado mucho tiempo, pero que la versión va a salir muchísimo más pulida, muchísimo mejor. Va a incluir un montón de cosas que ya teníamos en PC, lo van a trasladar a consolas primero. Entonces, vale, me imagino que van a pulir la versión de consola, la van a dejar totalmente funcional y de ahí van a darle duro al desarrollo de la versión de móvil. Lo que están viendo de fondo es un gameplay ya de la versión 1.3 en consola. Esto es en PlayStation 4, están viendo el evento de Martian Madness, que supuestamente era con el que habían tenido más problemas, más inconvenientes al trasladarlo a la versión de consola, pero ya ven que está funcionando perfectamente con accesorios de 1, de la 1.3, como la armadura de invocador, la Filomeau o la Meware, está también el dragoncito, el Dragon Staff y pues el evento alienígero de los cojonudos. Pues nada, para eso está la información que les traía el día de hoy. Espero de verdad les guste, los entusiasme. Como les digo, ya sabemos cómo se comporta esta gente, ya sabemos que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Así que por favor, tómense toda la información con una pincita. No se crean mucho lo que les estoy diciendo, pero animémonos. Vamos a tener la mente positiva de que esta gente se va a poner seria, que van a trabajar un montón. Y de Terraria Otherworld no se ha dicho absolutamente nada, así que no sabemos nada del próximo juego de Terraria. Y con esto, parceros, me despido. Muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos en un siguiente video. Hasta luego. Papás, esas y mamás, esas y los que los amo, los adoro y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.